Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen Juré amarte siempre con todo tu corazón Y me haye cautivado desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros, tus faros con sus luces Alumbra mi camino, tu también paz de saber Lucero mañanero con rayos diamantinos Que brinda sus fulgores a un bello amanecer Bella, virgencita amada, como quisiera besar Esa tu boca de miel, que es un rico contanar Y ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me entreleso al contemplar Tu rostro de sonrojo, son pétalos de rosas Le da un encanto vivo, a tu mágico lunar Y tu amable sonrisa, mi lima soberana Es bálsamo que cura, a mi pena sin cesar Y era Dios que mañana, de corazón unido Guía nuestro destino de mucha felicidad Entonces, Josefina, yo he de cantarte un pano Y más bellas estrofas, por toda la eternidad Bella, virgencita amada, como quisiera besar Esa tu boca de miel, que es un rico contanar Y ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me entreleso al contemplar Esa tu boca de miel, que es una maravilla, me entreleso al contemplar Esa tu boca de miel, que es una maravilla, me entreleso al contemplar